Diego, bueno, antes que nada, gracias por la predisposición de atendernos así. Bueno, contás con Bogoril ya, fue la información ayer, ¿qué pueden decir ustedes? El presidente no ha hablado. Mirá, lo que estamos, la última información que tengo es que el chico estaba viajando para acá y tuvo un llamado y tuvo que regresar. Eso es, me lo comunicaban recién, me parece que es vicepresidente, no sé qué ha sucedido, pero como no hay nada para ocultar, hay que, lo comento, lo estábamos esperando para ahora al mediodía, para la revisión médica y que se quede a disposición. Pero bueno, surgió no sé qué imponderable y estamos a la espera de alguna respuesta. Todavía no saben qué pasó en Racing, por lo pronto no viaja. No, la verdad no estaba viniendo para acá y me comentan ahí que tuvo que volver por un imponderable que tuvo. Hasta hice, Tati, después realmente no me dijeron más nada. Diego, ¿te sorprendió por lo menos esta situación particular? Sí, me suena medio extraño, pero bueno, vamos a confiar en que faltará algún papel, algo y se arregle y el jugador esté con nosotros lo más rápido posible. Trajo dolores de cabezas el lateral izquierdo, parece que no pude llegar. Es una posición complicada, el mercado está muy difícil, le está costando a todo, el que lo tiene no lo deja ir, y el que no lo tiene se le hace muy difícil la búsqueda. Así que encontramos ahí en Germán un jugador con experiencia, que viene de jugar en equipos grandes y con muchas ganas de estar acá, así que esperemos poder contar con él. Diego, ¿podés decir que estás conforme con lo que tenés, más allá de que llegue el central o no? Estoy muy conforme con los refuerzos que llegaron, estoy muy conforme con la pretemporada que están ejecutando los chicos, y con el regreso de Isnaldo, con el regreso de Víctor Figueroa. Estamos dentro de lo que habíamos planificado y contentos con el plantel que contamos. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla todo el tema del lateral y si es necesario o no un central más. Hoy, bueno, un rato de fútbol, ¿cómo están los zagueros que tenés hoy? ¿Y cómo está lo de Formiliano con un Peñarol que insiste, con un Newell que no le pagó el préstamo a Danubio y puede haber algún problema ahí? Bueno, hoy hicimos 70 minutos de fútbol, como estaba estipulado, con cansancio, y salió una práctica muy linda, muy intensa. Cerramos una semana de 8 entrenamientos donde fueron buscando recuperar ese viaje a México. Ya la semana que viene nos metemos en dos amistosos, día miércoles con Douglas y día sábado con Rafaela. Estamos buscando un piso de 5 amistosos para llegar bien a inicio de partidos. Lo de Formiliano, sabemos del interés de Peñarol, sabemos también de que Newell tiene una deuda con el club de origen del jugador y estamos en búsqueda de solución. ¿Se quiere quedar? Sí, el jugador se quiere quedar, nosotros queremos que esté con nosotros, así que seguramente se llegará a buen puerto. Diego, con respecto a lo que has mencionado, esta semana planificaste sin amistosos, ¿esto se debe a cargas físicas quizás que tenían los jugadores y demás? Sí, y sabiendo que el torneo arranca más tarde, nosotros tuvimos ahí 5 días donde tuvimos un viaje a México, donde el regreso nos privó de seguir sosteniendo la calidad de entrenamiento que teníamos y decidimos suspender a amistosos, levantar cargas, encerrarnos en Ricardone y trabajar en aspectos físicos, en aspectos tácticos y terminar la semana con dos estímulos de fútbol, el más alto hoy entre nosotros y cubrirnos en situaciones que más adelante no nos vamos a poder hacer. Mucho trabajo de 1 vs 1, mucho trabajo de 2 vs 2, mucho trabajo de fuerza, mucho trabajo de explosivo, así que estamos cubiertos desde ahí, ahora vamos a empezar a soltar al equipo, ya con Sarmiento vimos un equipo dinámico, un equipo rápido, esperemos desde la semana que viene seguir asentando todo eso ahí, con estos dos amistosos que tenemos por delante. Más allá de, bueno, va a jugar la reserva el domingo el clásico, ¿te queda ese gustito a Sin Sabor de no poder jugar vos, dirigirlo con la primera? Bueno, una decisión creo que de ambos equipos de participar con los chicos de tercera división, nos bajaron la información así y tenemos que aceptarla. Los clásicos son, siempre son muy lindos jugarlo, se decidió eso, nosotros entendemos que estamos en una etapa ahora donde tenemos que sumar y estamos en función de eso, después el otro ya escapa a nosotros, a nuestra decisión, solo nos queda ahora apoyar a los chicos, lo van a hacer muy bien y no tengo duda de que va a ser una experiencia y un crecimiento muy grande para ellos, después de salir campeón en tercera, jugar esta clase de partido. Vos lo viste muy bien y hablaste de Isnaldo, bueno, y de Figueroa, ¿qué tal te parece tu regreso? ¿Cómo lo estás viendo? Víctor está trabajando muy bien, está muy contento, estuvo con esa posibilidad de irse a México, se puso de acuerdo con el presidente de pelear acá, yo di mi punto de opinión que es un jugador que lo iba a tener en cuenta y él está haciendo una muy buena pretemporada, así que solo esperemos que siga de esta manera, porque yo lo tomo como un refuerzo. Diego, volviendo al mercado de pases, la prioridad es un lateral izquierdo, pero al central seguís insistiendo por ese defensor central o ya no es prioridad? No, estamos dentro de esa posibilidad, por esta incertidumbre también de Tito Formiliano, estamos en la búsqueda de uno, no vamos a... Es muy difícil, no hay marcadores centrales, y entiendo de que el mercado se ha disparado, o sea, Inúbel no está en condiciones de hacer una erogación muy grande, así que si conseguimos y satisface lo que yo pretendo, lo traeremos, si no, tenemos la gente acá para afrontar este torneo y hacerlo de muy buena manera. No está confirmado, pero bueno, esta semana dijeron que ahora comenzaría el 26, otra semana más, casi tres semanas de postergación. ¿Cómo les cae esto a ustedes en relación a la planificación de la pretemporada? ¿Y cuán ventajoso puede ser para conseguir ese jugador que evidentemente le falta para retirarse? Bueno, son situaciones que escapan al futbolista, al entrenador, y nosotros si queremos tener un fútbol, pertenecer a un fútbol de élite como es el argentino, tenemos que empezar a mejorar desde ahí. A nosotros nuestra planificación, ya el atraso la hemos modificado, pero no nos vamos a apartar de la segunda modificación. Si esto se atrasa una semana más, vamos a seguir con lo estipulado, y como dije, no se puede jugar 8 amistosos para enfrentar un torneo de 15 fechas. Uno no puede, por lo menos lo que siento yo, jugar el 50% de lo que va a competir después. Entonces estamos buscando esa mistura entre la competencia que nos permita entrar en ritmo y sostener la intensidad de entrenamiento, que es lo que nos va a permitir a nosotros encarar un torneo y hacerlo de la manera que pretendemos. De Copa Argentina, Diego, ¿qué información tienen? Dicen que el partido iría en Santa Fe. ¿Esto va a ser antes de que inicie el torneo? ¿Va a ser en julio o no tienen fecha todavía? No tenemos fecha. Creo que esto va de la mano a que se cierren el 32 avos, me parece, que están compitiendo y yo creo que ahí cuando se cierre van a empezar a programar la siguiente ronda. Hoy nosotros no nos dieron ni un tentativo, estamos con fecha incierta, pero bueno, cuando estén a nosotros nos va a agarrar preparados, vamos a estar ya en inicio de competencia y tenemos un plantel para afrontarlo de muy buena manera. ¿Vos nos podés contar qué probaste, qué ensayaste? Hoy jugamos, estuvo con un, dosificó Formica, por eso no hizo fútbol, presentamos Advíncula, Domínguez, Moirag y Paz, Formiliano está con una molestia en un posterior, jugó Amoroso, Quiñón, Mateo, Isnaldo, Max y Nacho. Bien, ¿cómo los viste? Muy bien, creo que cuatro goles de Nacho, una muy buena, hay un muy buen entendimiento con, están con Amoroso, Amoroso está trabajando de muy buena manera, lo mismo que Quiñón, después pasó Prediger, está encontrando su ritmo, estamos bien, estoy contento, ilusionado, ahí creo que un gol de Matos para el otro lado, viene a contratiempo, porque llegó más tarde, pero es un jugador de una enorme jerarquía, se está poniendo muy bien, y va a existir una sana competencia, estamos contentos porque tenemos variantes, y estamos armando un equipo que por lo menos a mí me ilusiona. Diego, hoy parece que es Nacho o Matos, desde la idea previa al menos. Desde la idea sí, Nacho viene haciendo una gran pretemporada, Matos lo trajimos como un refuerzo de jerarquía, con lo que significa ese apellido, y así que estamos muy contentos, porque existe una sana competencia, y es lo que nosotros buscábamos, que poder tener variantes ante la necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias!